Comenzaba a aguantarse y todo para bajar la escalera. Espérate Jorda, espérame. Ven, ve ahí para el carro, mira, el carro abuela. Ven, ven. Ahora vamos a ver a papá. Sí, mira. A ver a papá. Ven. Acá la abuelita, ven. Échale, échale. Échale. Échale esa cita. Sí, una silla nueva para ti, ¿viste? Una sillita nueva, sí. Sí, para la casa. Mira qué linda, que te regaló primo, sí. Sí, pero ahora no. No. No.